Bueno, pues vamos a sortear una pedazo de mariscada, con su buey, su centollo, su todo. ¿Qué número va a tocar que me lo llevo yo? Bueno, pues aquí me comenta la comisión que van a sacar un número. Y el primer número, si me equivoco me corregís, el primer número que saquen va a ser el premiado. Si la persona premiada no está aquí, tiene una semana para aparecer y venir a reclamar su premio. No obstante, van a sacar dos números más que van a quedar en la reserva por si acaso. ¿Es así? Perfecto. Una premia, muy bien. Venga, van a ir inocente. Inocente, inocente. El 30 no quiero que te diga, tiene que ir inocente. Hasta hace poco era inocente. El 30. El 30. Muy bien, más alto, más arriba. 5 millones. Bueno, el número 30 es el premiado. ¿Alguien tiene el número 30? Bueno, pero ¿se han comprado alguna papelita de esos de aquí? Nada. Pero bueno, qué descastados. Bueno, pues el número 30. Por si acaso el número 30 no aparece otro número. El número 31. El número 16. Ah, bueno. El número 16. Te queda como reserva. Si no aparece ni el 30, ni el 16. Tongo ¿Qué número será? El mío El 37 El 37 Muy malo, muy malo Bueno, pero esto lo pondréis en algún cartel o algo Si no, porque si no la gente que no está aquí ¿Cómo se va a enterar que no murió? Bueno, anunciar un cartel El número 30 ha sido el premiado Si no aparece el 30, el 16 Y si no aparece el 16, el 37 Pues un fuerte aplauso para estos chicos No podemos ni a los de casa Estamos un poco flojos Es un cocajola nada más